Bueno, ahí aprovechamos que estaba lindo el domingo para salir a probar la bici y la cámara, la I-Qual que hicimos en el unboxing en el video pasado les voy a dejar la tarjeta ahí del unboxing si no lo vieron ahora les estoy haciendo una prueba, una prueba exterior esto no está grabando todavía con la cámara I-Qual ahí está en la bici montada de paso les doy un recorrido por la ciudad de Córdoba vamos a estar yendo, ahora estoy por Ciudad Universitaria vamos a ir al Parque Sarmiento si conocen un poco también lo que es Córdoba acá hermosa ciudad, Córdoba Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, ahí estamos ya volviendo a casa. Estuvo buena la vuelta. ¿Qué les pareció el recorrido por Córdoba? Déjenme en los comentarios qué les parece la ciudad. Qué les parece, qué tal funciona la cámara en luz natural, en espacios abiertos. Espero que les haya gustado el video. Ahora ya estoy grabando con la cámara del celular. Bueno, gracias por el video y hasta la próxima.